¿Qué tal? Gusto saludarlos. Hoy les voy a hablar de los ataques de ansiedad y los ataques de... Sí, miren, es de lo que más padece todo el mundo, ¿no? Es un miedo al miedo. Sí, ¿a qué ya tenemos miedo? Quién sabe, pero entonces todos los mecanismos de defensa se ponen en alerta. Y entonces una vez que ya empezó y saben y se acuerdan perfectamente, es que desde que me operaron, es de que me dieron la noticia, es de que me pusieron una pistola en la cabeza. La causa es muy diferente de todas las personas. Entonces hay que identificar. Pero la otra es que traen asuntos no resueltos desde la infancia. Y ahí es donde es importante que acudan a una terapia y no nomás tomar el fármaco, porque entonces no van a estapar un agujero sin ver la causa, ¿no? Bueno, entonces ustedes saben todos los síntomas que tiene la ansiedad, ¿no? Le sudan las manos, sienten comezón. En las noches hay quien no se pueda dormir y se está rasca y rasca, ¿no? Al quitar y corren al cardiólogo. Ansias. Eso es estar ansioso, ¿no? Y la respiración. O respiran como si estuvieran corriendo, agitados. Entonces hiperventilas y luego se siente tensión muscular, sobre todo en los hombros, en la nunca. Obsesivo con muchas cosas, con los alimentos, con salir, con lo que quieran. Se sienten mareados, obviamente, tienen demasiada adrenalina. Y cuidan con esas ansiedades anticipatorias que van a viajar en avión. Bueno, que en carro, que en lo que sea, le ponen miles de peros. O que van a presentar un examen o que van a tener una entrevista de trabajo, ¿no? Bueno, hasta se enferman, ¿no? Les da gripa, les da diarrea, lo que sea, ¿no? Entonces lo importante es cuidar la respiración, cuidar los pensamientos, ¿sí? Es importantísimo porque todo es una imaginación. Entonces ayuda mucho, por ejemplo, que pongan sus manos así y entonces hagan lo que los gorilas golpean. Y eso libera, ¿sí? La otra es que se abracen. Hacen esto y entonces yo estoy en paz, en mí hay paz. Estoy en armonía con todo mi cuerpo. O ponen sus manos aquí, respiran profundo, ¿sí? Yo combino la homeopatía con la psicología. Y les ayudo a encontrar las causas de su ansiedad y que no tengan que estar tomando fármacos y que en cada rato acudan con los especialistas, ¿no? Que el cardiólogo, que el de la digestión, en todo, porque todo va en lo mismo. Entonces soy la doctora Rosa Chávez Cárdenas, psicóloga, homeopata. Búsquenme en mis redes sociales, rosachavez.com.mx. Yo doy consulta a distancia y presencial. Estoy en Guadalajara. Hablí su casa, ¿sí? Hablí su casa.